En las puertas de Seón, los gentiles son legión Quieren derribar el templo, con el arco de todo dentro Comerciantes, mercadores, se han vendido algo sin fieles Eso del pueblo elegido, hoy no se porta un comido Es la Nueva Babilonia Es la Nueva Babilonia Es la Nueva Babilonia Es la Nueva Babilonia A las estatuas de sol, se las ha llevado el mar Salen en televisión, solo vidas en lección La Fox nos mantiene en ascuas, nadie respeta a la mascua Tantas luces de neón, no nos dejan ver el sol Es la Nueva Babilonia 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 Bienvenidos a California Es la nueva Babilonia Bienvenido a Calimonia